Un día más, los ciudadanos de toda España y de muchas partes del mundo, hemos salido a la calle. Hemos dejado ese miedo al que dirán en casa y nos hemos atrevido, por segunda vez, a expresar nuestro malestar en la calle, donde todos nos vean. Nuestras pancartas y carteles, donde todos oigan nuestras voces y nuestras peticiones, donde todos huelan el miedo que damos a la clase política. Donde se note el sabor de un cambio necesario desde hace ya mucho tiempo atrás y donde se nos pone la piel de gallina al ver cómo tantos y tantas ciudadanas salen de sus casas para defender sus derechos, su futuro. Seguimos indignados y cada vez más, la Europa de los mercados financieros ha impuesto sus duras condiciones para seguir asfixiando a la población y garantizar que los bancos sigan percibiendo sus inmorales beneficios. La idea de un Estado que proteja el interés de sus ciudadanos nos parece fundamental. Los españoles, los canarios, los conejeros reclamamos nuestro derecho a una vida digna. Alimentación, sanidad, vivienda, educación, trabajo, familia, todo. Y llegados a cierta edad, asegurar nuestro futuro por el tiempo de vida que nos quede. Sin embargo, estas lícitas aspiraciones de millones de personas no están siendo satisfechas porque una clase política amparada por unas leyes electorales que no son suficientemente representativas entran en un sálvese quien pueda, en conservar sus puestos, su estatus, su poder, a costa de venderse al poder económico. Estos casos los hemos sufrido en esta isla a flor de piel. Operación Unión, caso Reyes, operación Jable, caso Costa Roja. Todos los culpables de estos casos han hecho que Lanzarote haya ido retrocediendo. ¡Son dos turísticos también, cabrón! Retrocediendo en vez de avanzar. Han hundido lo que, con una buena gestión, honrada y profesional, podía haber sido un negocio duradero y sensacional. Sin embargo, ¿qué han conseguido? ¡La ruina! Un turismo que ya ni siquiera llena las decenas de miles de camas que disponemos y que llega a la isla a precio de costo y se va sin dejar un solo euro en la isla. ¡Eso no es futuro! ¿Quiénes son los que ganan? Los turoperadores internacionales. ¿Y nosotros? ¡Más indignados! Nos han hecho creer que el turismo es la única y exclusiva base de ganancias económicas de la isla. Y han exprimido la isla hasta la última gota. Y hablando de gota, los verdaderos habitantes de la isla estamos siendo sometidos a constantes cortes de un derecho tan vital como el agua, única y exclusivamente para uso y disfrute de los hosteleros y turistas. Un agua que pagamos con nuestros impuestos y con nuestras facturas mensuales y que sin embargo no se nos reconoce ese derecho al uso cotidiano por culpa de una pésima gestión de inalza. Tanto por parte de los anteriores mandatarios como de los actuales. ¡Estamos hartos! ¡Harto de que se juegue con nosotros como si fuéramos muñecos! ¡Hoy hemos salido a la calle 19 de junio! ¡Indignémonos! ¡Generemos el cambio que de por una vez sea par, par y con el pueblo! ¡Hoy tenemos una visión urgente! ¡Oponernos al pacto del euro que se firmará la próxima semana! ¡Evitando así la progresiva desaparición del estado del bienestar! ¡No falsos rescates que se convierten en secuestros! ¡Convirtiendo países y economías del primer mundo en economías del segundo o tercer mundo dentro de Europa! ¡A costa de proteger los intereses de la banca responsable de la caída del sistema! ¡Estamos aquí para denunciar la venta encubierta de las empresas públicas españolas que se intentan legalizar con la firma del pacto del euro! ¡No a la reducción de los salarios, tanto públicos como privados! ¡No a la bajada de las cotizaciones de la seguridad social! ¡No a la bajada de las pensiones! ¡No al aumento de los impuestos a las clases bajas y medias! ¡No al aumento por ley de la edad de jubilación! ¡No a la privatización de empresas públicas y servicios públicos! ¡No a la semiprivatización de las salidas públicas! ¡No a la semiprivatización de las salidas públicas! ¡No nos oponemos a la creación de una ley que obligue a controlar el déficit por ley, lo que permitirá que se revisca el dinero para servicios sociales, educación y sanidad! ¡No nos oponemos! ¡Por el sueño de renovar con un nuevo pacto social que genere un mundo corrupto y abogado al fracaso! ¡Por buscar una salida a la crisis del sistema, que no beneficie a aquellos que la generaron! ¡Te pedimos que te indignes y muestres que no podrán con todos nosotros! ¡Que todos juntos como pueblo somos más fuertes y ahí, ¡su miedo! ¡Por todo esto hemos salido 19 de junio a la calle! ¡Por todo eso seguiremos en la calle lo que ahora falta! ¡Nosotros no tenemos todas las soluciones a los males univers... ¡Uners! 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 ¡Universales! Pero aquí era lo patente la incompetencia y la corrupción de guante blanco de los políticos que nos gobiernan y que dicen tener la solución. Y lo que harán es destruir el sistema, ya que está en crisis, en el que ya no existe ni un ápice de sostenibilidad ni equilibrio. Por eso, es hora de acallar sus mentiras, sus falsedades, con nuestros gritos. Es hora de vigilarles. Es hora de presionar hasta que no puedan más. Es hora de ponerlos a todos en su sitio. Y nosotros, ¡en el nuestro! ¡Creemos en el cambio! Cada uno de nosotros puede cambiar las cosas. ¡No somos significantes! Estamos inquietos, estamos informados, tenemos ganas y ahora sí que estamos preparados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.